Comités locales COVID-19, territorios indígenas y asociaciones de desarrollo indígena del Cantón de Buenos Aires de Punta Arenas se reunieron con las autoridades institucionales de la Municipalidad y el Viceministro de la Presidencia en Asuntos Políticos y Diálogos Ciudadano, Randall Otárola, con la finalidad de consensuar medidas a efectos de garantizar una adecuada atención del Estado en la atención de la pandemia por el COVID-19. Ha sido un encuentro positivo en donde hemos mostrado los avances en ayuda humanitaria, los avances en charlas en territorios indígenas, las coordinaciones con las autoridades de salud, las coordinaciones con la municipalidad y nos hemos puesto a la orden también junto con la municipalidad para tener diferentes requerimientos que los coordinadores de los comités comunitarios nos han señalado, en vista de que inclusive ya en el Cantón de Buenos Aires hay casos positivos. En el encuentro se abordaron temas relacionados a la implementación del Plan para el Abordaje de la Emergencia, control de acceso a territorios indígenas, protocolos de atención ante casos sospechosos y positivos, proyectos de reactivación económica y el programa de reciclaje y manejo de desechos. Bueno, es muy importante siempre seguir el diálogo, la conversación entre toda la gente y en especial con esta gente que representa al gobierno. Realmente pues es una situación un poco complicada como en todo el país y en el Cantón ahorita ya tenemos casos positivos, pero sinceramente en algún momento tenía que llegar, desgraciadamente llegó mi pueblo, pero ahí estamos manejando la situación, lógicamente lo que necesitamos es apoyo, apoyar a la gente que está sufriendo la situación. Muy importante, muy relevante los temas que hemos tratado el día de hoy, lineamientos que hemos podido determinar en pro de mantener a la población indígena lo más sana posible de este tema del COVID-19. Hemos emitido diferentes lineamientos, ya vamos como por la tercera emisión de lineamientos a nivel interno, con mucho trabajo en equipo y con mucho apoyo de la comunidad. El alcalde de este cantón considera suma importancia este tipo de encuentros. Hemos tratado varios temas, además estuvo también los representantes del área de salud de Buenos Aires, el director del Ministerio de Salud aquí en Buenos Aires, al Producto de Cantrellados, el IMAS, y además de eso contamos con la participación de Randall Otárola, viceministro de la Presidencia, en temas de asuntos de diálogo ciudadano, el cual nos vino también a apoyar iniciativas que tienen los territorios o las comunidades indígenas, no solamente la atención del COVID-19, sino que otros temas. Yo quiero agradecerle a todas las asociaciones de desarrollo indígena que hoy se hicieron presentes como gobierno local para poder darle seguimiento a esta situación que vive nuestro país con respecto a la pandemia del COVID-19. Los representantes de los territorios consideran vital este tipo de actividades.